¡Hey, hey, hey, hey! ¡A ver, vamos a ver! ¡A ver, a ver, a la gente que está intentando! ¡Examina! ¡Hey, hey, hey! ¡A ver, se mueva a usted! ¡Use perfume que traje a Ciencini! ¡Le damos saludo, a la gente que está haciendo! ¡Venga! ¡Pueso, salga, salga! No aprendí que estoy viviendo, ay, 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 que haya contado y abrazos, ay, ay, con la muerte se la más no es posible. Ayustaditas y de ruedas en la rama. ¡Salud, señora! ¡Mario! ¡De una hora sabrosa! A mi suegra yo lo ofrezco que trae, a mi suegra yo lo ofrezco que trae. Tarde toda la cara, tira con todo, tarde vale hasta que muera, ¿qué tal? Por andar de casa en casa sin mi amor, el abrazo de su querido y el hijo. ¡Salud! ¡A ver, que la verdad es que se arruma el pasador! ¡Muchas gracias! A ver, venidillas, venidillas, venidillas. ¡Eso para usted! ¡Eso, vamos a ver, por ahí tenemos cien ciencias! ¡Eso, vamos dejando! ¡Ay, ay, ay, pero tiene cuantos! ¡Pues díganos ahora lo que no he encontrado! ¡A ver si me quieres un poquito más! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡A ver, vamos a cantar con ustedes! ¡Ah, anyone! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Salud. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la sugería! ¡Viva el nuevo humor! ¡Viva la sugería! ¡Viva el nuevo humor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!